Presentamos sándwiches gratinados con salsa de queso y maicitos. Ingredientes, 6 rebanadas de pan, lonchas de jamón, lonchas de queso cheddar, lechuga crespa, 2 cucharadas de salsa de tomate, 1 copa de vino blanco, 2 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de mayonesa, 1 taza de crema de leche, aceite de oliva, 1 lata de maicitos, 1 taza de queso mozzarella rallado, sal y pimienta. Comenzamos con la salsa de queso y maíz. En la licuadora de Mano Cali vamos a incorporar la crema de leche, los maicitos, el queso mozzarella, el vino blanco, sal, pimienta y queso cheddar. Mezclamos muy bien y reservamos el resultado. A las rebanadas de pan les vamos a poner queso crema, jamón, queso cheddar, salsa de tomate, mayonesa. Tapamos la sándwichera 3 en 1 cali. Ahora vamos al sartén eléctrico Cali donde dispondremos un poco de aceite y la salsa de queso y maíz hasta que hierva en temperatura baja. Cuando esté lista, servimos la salsa que está exquisita, hacemos cortes a los sándwiches y los servimos intercalándolos con la lechuga. Damos toques de brillo y sabor con aceite de oliva y pimienta y nos preparamos para saborear esta rica preparación que ha quedado mucho mejor con Cali. ¡Suscríbete al canal!